¡Hola my friends! Sean todos bienvenidos a un unboxing especial y totalmente super express Probablemente no vaya a meter mucha edición en este video porque quise grabarlo super rápido ¿Y por qué no estoy mostrando mi cara? Básicamente porque voy saliendo del trabajo y estoy horrible ¿Por qué me estoy mostrando si ya les dije que no las iba mostrando? Entonces no quiero que me vean la cara ahorita porque estoy todo jodido, todo sudado y no quiero que me vean así El día de hoy traigo como les digo un unboxing de algo especial que no puedo hablar Les traigo un unboxing algo especial porque yo ya había mostrado que tenía este juego pero básicamente tuve que vender ese juego por otras razones Pero encontré una edición especial que se mostró cuando obviamente se estrenó el juego Pero yo nunca pensé que podría conseguir esta edición especial y tuve la oportunidad gracias a una buena amiga Y pues justo hoy en la mañana me llegó, hoy día martes 17 de septiembre, creo que estamos a 17 A lo mejor estoy cagando En fin, me llegó esta caja y la neta he estado esperando todo el santo día para poder abrirla Así que vamos a ver qué es lo que contiene Gente, como pueden ver el logotipo, creo que ya saben de qué va esta caja Creo que ya saben de qué va este unboxing Así que vamos a abrir esta belleza que por cierto se ve Oh, 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 vean eso Lo podemos ver ahí mucho mejor The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom Expectivamente gente, esta es una caja coleccionista de este juego, The Tears of the Kingdom No tiene nada por la parte de atrás, solo por los lados y por el frente tiene el logotipo de las manos Bueno, de la mano derecha más bien Así que vamos a abrirlo y... Claro que sí The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom Y adentro tenemos esta caja enorme Déjenme la saco ¡Oh, ya está pesadísima! Eso dijo ella Ok, vamos a dejar esta acá atrás Y tenemos efectivamente esta caja Vean nomás qué precioso se ve, wey Oh, yeah Collectors Edition Edición coleccionista The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom Está preciosa la caja, wey Está preciosa la caja Por los lados tenemos el título del juego Y por abajo pues tenemos los detalles en japonés Esto se supone que nada más salió en Japón No estoy muy seguro, la verdad No sé si solamente salió por esos... ¡Oh, lo que he visto! ¡Qué bonito se ve! Ok Ay, bueno, pues aquí el logo de Nintendo al revés, ¿verdad? Claro que sí Esto debería estar así Ahí estamos Pues bueno, vamos ahora a proceder a abrir esta otra segunda caja Para ver qué es lo que contiene por dentro Tenemos un código ahí raro que no les voy a mostrar por cualquier cosa Y tenemos a parecer dos apartados Vamos a ver qué tiene el primer apartado ¡Oh, claro que sí! ¡Loco! ¡Mira esto! Ahorita vemos lo que hay acá Pero vean esto Aquí tenemos el juego que por cierto viene selladito Viene como nuevo No está abierto Pero vean nomás Viene en el estilo original O sea ¡Oh, sí! Esto normalmente yo lo tenía obviamente en español Pero dije No, esto lo quiero en su formato original Y vean nomás, gente Tenemos también el box art en metálico O sea, la caja metálica del juego Está bastante bonito, la verdad ¡Wow! ¡Loco! ¡Qué bonito se ve! Esto parece una reliquia, güey Es que esto parece una reliquia que hay que conservar siempre Y por dentro, ¿cómo está? Ok Por dentro está igual que el juego original O sea, lo que viene dentro de esta caja también viene aquí Está... Para hacer una edición coleccionista esto es un poco decepcionante Pero está bonito Está bonita la caja Eso no lo voy a negar Luego tenemos aquí una caja que no sé qué contenga Pero dice The Legend of Sederators of the Kingdom Ok La verdad no estoy enterado de qué es lo que contiene toda esta caja Por eso lo estoy mostrando Probablemente ya hay videos de lo que incluye Incluso creo que la presentación de cuando salió este juego Creo que mostraban qué iba a incluir Pero la verdad no me acuerdo Y si lo llegué a ver, pues no me acuerdo Y a lo mejor si no lo mostraron Pues me estoy sorprendiendo desde aquí Estoy viendo algo ya ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok ¿Qué son estos, güey? O sea, dentro del juego ya sé ¡Oh, son pines! ¡Son pines, loco! ¡Son pines originales! Y atrás tiene The Legend of Sederators of the Kingdom Nintendo Dice No sé si alcance a leer ¡Loco, son pines! No, esto Lo pondría probablemente adornando algo Pero esto se queda aquí, güey Esto se queda aquí No, no los puedo sacar, güey No los puedo sacar No, no, no Yo me puse a temblar, loco ¡What the fuck! ¡Qué bonito está esto! Por favor, guarda esto Guarda este tesoro, por favor Está temblando No, no, no puedo cerrarlo ¡Ah, ayuda! Unos momentos después Ahí está Ya lo logré Ok, guardamos esto Y esto no lo toca a nadie Y por abajo estoy viendo que hay algo aquí ¡No seas mamón! Ok, art box Ok, art box Es una caja de arte A ver, ahí está ¡Hala, verde! ¡Hala, verde! ¡Hala, verde, loco! ¡Pues está viendo esto! Están viendo el grosor de esto ¡What the fuck! Ok, la portada ¡Uy, esto se enorme, loco! Eso dijo ella ¡Oh, mira, hermanito! Tiene un montón de artes conceptuales del juego Las ideas, los objetos Vean nomás este paisaje ¡Qué bonito está! ¡Ah, loco! ¡Ay, qué bonito es esto, güey! ¡Ví! ¡Mira esto! ¡Mira esto! No, no, no Esto también es Es algo que se tiene que conservar De momento vamos a dejarlo En su lugar Para que no le pase nada Y vamos a proceder A lo que hay En la segunda caja Vamos a ver Que contiene esto Perdón, creo que Ahí golpeé el micrófono un poquito Ok Steel poster Steel poster Un poster de metal No creo, güey No creo, no, no creo No creo No puedes hacer algo de metal, Nintendo Veamos, tenemos instrucciones aquí Dice Bueno, la verdad es que no No tengo idea de qué dice Pero bueno Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto no trae nada Important Uy, esto está pegado Eh, para retirar Por favor use Algo magnético No sé qué cosa Uy, uy Ay, uy, uy, uy Si es de metal Ay, uy, si es de metal Ay, uy, si es de metal Está No sé si esto es un imán Pero Uy, uy Uy, 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 uy Ok, es un metal What the fuck Eh, perdón Me tuve que enderezar un poquito Porque me dolía la espalda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Abrimos esto Oye, loco Que si es de metal Oye, loco Que si es de metal Ok Esto Parece ser un simple imán A lo mejor esto es Para Por si lo queremos pegar En algún lugar O Bueno, no pegar Sino que Bueno, sí, pegar Porque esto es como Una especie de protector de cinta Algo así Bueno, a lo mejor es como Para colgarlo Y aquí tenemos De verdad es un póster Metálico, loco No Vato Esto es Esto es metal Esto es que Escuchan eso Eso es metal No Vato Vato Esto está precioso Visto No puedo creer Lo que estoy viendo No, vato Vato Esto hay que pensárselo Muy bien Antes de De ponerlo En algún lugar Pero De momento Lo dejamos Donde va Y no lo sacamos Hasta que le hayamos Encontrado Un Buen Lugar Así que de momento Lo guardamos Y vamos a guardar También el imán Porque no quiero Que le pase nada A este cuadro Y lo colocamos Justo aquí Ahí está Es que si es imán Loco Y es fuerte Si es un imán Y es muy fuerte O sea Loco Es que pareciera Que está pegado Vamos a guardar Vamos a guardar esto Porque como les digo No quiero que No quiero que le pase nada O sea Loco Es que este tipo De cosas Este tipo De cosas Son las que Si deberían ir En una edición Coleccionista No como la tarugada Del double pack De Pokémon Escarlata y Púrpura Pues esto es lo que Contiene la caja Especial De colección De Zelda Tears of the Kingdom La verdad Honestamente Valió la pena Totalmente Haber Haber vendido Mi juego Para conseguirme Esto Que está Increíble Wow No sé No sé No sé Dónde voy a poner Todo esto Pero bueno gente Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Adióenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Quieren una cosita Buenísima No sé Qué voy a hacer Con tanta locura De esto Pero Está increíble Por cierto Un aplauso Para nuestros Compañeros De fondo Que estuvieron Alegrándonos Para nuestro Volvasor Nuestro Yoshi Y nuestro Rowle Que siempre está jetón Dejo de mierda Y pues bueno gente Voy a dejar aquí el video Porque ya es algo noche Me gustaría descansar un poco Después de todo esto Y me tengo que bañar Porque no me he bañado He salido a trabajar Y estoy todo cochino Eso no deberían haberlo sabido Pero se los dije Porque confío en ustedes Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Adiós Adiós